Cuba Información Dentro de la delegación cubana, a este 13 encuentro de solidaridad con Cuba del Estado Español, que se celebra en la ciudad de Zaragoza, vamos a conversar con Erich Ramírez y con Lisney Popa, que pertenecen a la Dirección Municipal de Educación de Santiago de Cuba. Ambos tienen un papel importante en la coordinación de brigadas de solidaridad desde la localidad de Torrejón de Ardoz. Son brigadas, la brigada Che Guevara de Solidaridad con Cuba, que organiza precisamente esta asociación, este colectivo de solidaridad, conocido como la Guevara, la asociación Ernesto Che Guevara de Torrejón de Ardoz. Y bueno, pues me gustaría que nos explicaras, Erich, en qué consiste vuestro trabajo, también que expliques qué es esta brigada y un poco el motivo de vuestra presencia en estos momentos aquí en Zaragoza. Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores del evento aquí en Zaragoza por haber tenido la deferencia para con nosotros y habernos invitado a participar en este encuentro de solidaridad, que forma parte también de un paso más en la solidaridad hacia la amistad con Cuba. No tanto en el marco de la Che Guevara, que es la asociación por la cual pertenecemos y por la cual tenemos coordinación en Cuba, ya al venir a este encuentro es la vinculación con las demás brigadas de solidaridad. Pues nada, la Che Guevara de Torrejón de Ardoz hace más de tres o cuatro años nos dedicamos a la coordinación de las brigadas en el oriente del país, en específico en la provincia de Guantánamo y en la provincia de Santiago de Cuba, en la cual estamos trabajando ahora. Nosotros trabajamos en la Dirección Municipal de Educación de Santiago de Cuba, por lo cual la Che Guevara ha dirigido su solidaridad hacia esa provincia del país. En este momento se dedica a lograr la financiación de proyectos para la habilitación de materiales para estos centros escolares, para rehabilitarlos. Hemos hecho el año pasado un centro de niños con necesidades educativas especiales. Hemos empezado el año pasado, este año, el 14 de julio, parte para allá otra brigada con 30 integrantes a culminar el trabajo y ya la recepción del contenedor. Nuestro trabajo allí consiste en la organización con las organizaciones políticas y de educación, en darles la atención, las actividades que van a realizar y colaborar con ellos en el trabajo que se realiza. Aparte de las actividades que se realizan, de la donación del contenedor con todos estos materiales, se realizan jornadas de trabajo muy intensas que son específicamente dirigidas a pintar la escuela, participar en el arreglo de jardines, en ese tipo de cosas. Lisney, ¿qué importancia tiene la solidaridad, en este caso materializada, pero también que es una solidaridad no solamente humana sino también política, porque es una solidaridad en contra del bloqueo, en favor de Cuba, de la revolución cubana? ¿Qué importancia tiene este trabajo de solidaridad, por ejemplo, para el desarrollo de la educación en Santiago? Bueno, decirle que nosotros muy agradecidos de todo lo que se está haciendo la brigada, porque importancia tiene importancia extrema, ya que qué hacen todos los movimientos de solidaridad. Nos donan todo el equipamiento para ayudar al trabajo de estos niños que tienen diversidad funcional. ¿De qué les digo? Para nadie es un secreto que en Cuba, desde el triunfo de la revolución, si hay un renglón importante es el renglón de la educación. Dentro de la educación, nuestra educación de niños con diversidad funcional. En Cuba, más que un tratamiento educacional, es un tratamiento de política. En Cuba, nosotros atendemos al 100% de todos los niños, adolescentes, jóvenes, con esto de que sean diversos en su función. Y sabemos que la plataforma docente, la preparación de los docentes está. Sin embargo, se nos ve afectado debido a la misma situación del bloqueo que en estos días hemos estado acá intercambiando en todo el encuentro de solidaridad en lo que es el material para la preparación laboral de estos niños, que es el fin de ellos en Cuba. Su fin es poderlo incorporar socialmente a la vida útil y para eso es ya egresarlo de nuestra escuela, de su sistema de educación especial, para que ya puedan ir a una vida laboral activa. Y esto, de cierta forma, se nos ve afectado debido a dificultad con el equipamiento desde el punto de vista para hacer allí sus talleres de labores de carpintería, de labores hidráulicas, de peluquería. Y entonces, un poco que todo este apoyo solidario se nos brinda. En los contenedores van las herramientas, van todas las maquinarias que ayudan a completar la formación de estos estudiantes en Cuba. Por ende, de más está decirles todo lo que hoy allí se está haciendo en Santiago a partir de las cosas que ya hemos recibido desde el año anterior, porque en su mismo equipamiento de viaje fueron capaces ya de llevar tecnología para el desarrollo de los niños y hay que verlo hoy, como trabajan en la peluquería, como trabajan en los talleres de carpintería, de hidráulica, en la misma escuela y no solo para la escuela. Se hace que las otras escuelas que lo van necesitando, allí también se lo brindamos y por ende, muy agradecidos de que donen de sus vacaciones, de su esfuerzo económico para poder, junto con nosotros, llevar todo este trabajo que se está haciendo en nuestra provincia y en todo lo ancho y a lo largo del país. Erich, me explicabas también que hay otras organizaciones, además de la asociación Ernesto Che Guevara de Torrejón de Ardoz, que están participando y colaborando incluso económicamente en este proyecto. Por supuesto, este es un proyecto ampliado, que no se suscribe solamente a Torrejón de Ardoz o a la población de Madrid de Torrejón de Ardoz. Es un proyecto que lo han asumido muchas organizaciones, porque hemos tenido la posibilidad de compartir con ellas en Cuba y adueñarse solamente de la manera de ver de cómo se trabaja y el fin tan humanitario que tienen ese tipo de compromiso, ese tipo de donaciones, de adueñarse de como una tarea para ellos. Es el caso de las personas del Casal de Leida, de los compañeros de Medicube España, del Casal de Rubí, que ha tenido un peso importante en la financiación de estos proyectos de la Che Guevara, así como otras organizaciones que han dado su compromiso, no sé, su deseo de estar en lo que haga falta. En estos momentos estamos tratando de concretar otros proyectos con esas organizaciones, uniéndose para lograr la financiación de otros contenedores con otros recursos que ya tenemos aquí, como estamos haciendo un proyecto de unos vehículos para el reparto de alimentos en la ciudad de Santiago de Cuba. Es decir, estamos concretando varios proyectos en colaboración y unidad con todas esas organizaciones. Y al final, volver a reiterar algo que dice ella, que es lo más importante. Esto va por desgracia a las carencias que el bloqueo nos ha provocado, nos ha impedido darle continuidad a la formación de alumnos con necesidades educativas especiales. Y al dotarlo de todos estos elementos que tenemos de cosas técnicas, de cosas de equipo y esas cosas, logramos incorporar a la vida laboral activa a esos niños que por sus capacidades físicas no son capaces de mantener una vida laboral normal. Y para nosotros es más que un orgullo que ellos sean capaces de prepararse en un área determinada de trabajo, sea carpintería, peluquería y poderlos ver integrarse a la sociedad. Para nosotros eso es un orgullo y nos sentimos más que agradecidos de la ayuda de todos los compañeros y organizaciones de solidaridad de España. Bueno, pues hemos conversado con Erich Ramírez, con Lisney Popa, agradecerles la participación en este encuentro y estas palabras tan ilusionantes. Gracias a ustedes.